La baja asistencia de votantes participó en la elección de jueces de paz en Bucaramanga. De un poco más de 400.000 sufragantes aptos para votar, solo fueron 4.900 los que ejercieron su derecho al voto. Menos del 1% del censo electoral de Bucaramanga votó en la elección de jueces de paz y reconsideración de la capital santandereana. Esto es un indicador preocupante para las autoridades, pues no existe el interés por estas figuras públicas. Tuvimos 4.965 votos, sí es una cifra pequeña teniendo en cuenta el censo electoral, pero históricamente en Colombia ha ocurrido que la afluencia de votantes a este tipo de procesos es relativamente baja o no relativamente baja, muy baja. A pesar de la baja asistencia, 19 jueces de paz y dos de reconsideración fueron elegidos en Bucaramanga. La Comuna 6 no eligió su juez de paz. Para el futuro habrá que generar unos procesos de pedagogía que permitan un conocimiento mayor de esta figura por parte de la ciudadanía y de esa forma que el potencial de los electores dispuestos a votar en este tipo de elecciones pues suba y tengamos una participación masiva. Estos nuevos jueces se encargarán de juzgar conflictos y demandas menores y su fallo tendrá el valor de cosa juzgada. Sus fallos que son en equidad tienen la misma validez de un fallo de un juez municipal, por decirlo de alguna manera, con un tema muy importante. Ellos conocen conflictos comunitarios de orden interpersonal. Los jueces de paz serán capacitados por el Consejo de la Judicatura y no tendrán remuneración económica. Su servicio será gratuito.